Otra más, otra oportunidad, yo quiero otra más, dime por qué te va, yeah Y yo extraño verte durmiendo aquí en mi almohada Si no quieres, pues entonces dímelo en la cara de mi mente La memoria quedará borrada Si tú no quieres nada conmigo más, pues ayunarás, yeah Pues ayunarás, yeah, pues ayunarás Si tú no quieres nada conmigo más, pues ayunarás Tú, descojonaste mi mente, ahora las cosas son diferentes, yeah Más yo extraño cómo te sientes, quiero sentir tus labios, yo te quiero de frente Y decirte que soy tu fanático, porque nuestro amor siempre fue orgánico Baby, tú sabes, yo soy simpático Oh, quiero darte el astigo y no puedo olvidarte, yeah Si tu ropa interior en el piso la dejaste, solo quiero llamarte Pa' dejarte saber que lo nuestro era parte que a mí la pasábamos Tú y yo matándonos, a mí me encanta cuando en la cama nos comíamos Cuando peleábamos y pa' arreglábamos y pa' reconciliar en la sala lo hacíamos Y yo entraña, vete durmiendo aquí en mi almohada Si no quieres, pues entonces dímelo en la cara de mi mente La memoria te dará ambos brazos Si tú no quieres na' conmigo más, pues ayunarás Yeah, pues ayunarás Yeah, pues ayunarás Si tú no quieres na' conmigo más, pues ayunarás Otra más Otra oportunidad, yo quiero otra más Extraño tu calor, dime si volverás Piche a los demás, yeah De aquí no hay vuelta atrás Contigo es todo, na' Y yo extraño Vete durmiendo aquí en mi almohada Si no quieres, pues entonces dímelo en la cara de mi mente La memoria te dará ambos brazos Si tú no quieres na' conmigo más, pues ayunarás Ah, 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 yeah Yeah, 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 yeah No, ja, yeah No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Tu madre te dará tubing